Hola a todos, empecemos cómo ver como visitante en computadora. Para ello vamos a la página de nuestro fanpage. Muy importante, si tu fanpage ya está en la nueva versión que Facebook denomina Nueva experiencia de Facebook, entonces primero debes ir arriba a la derecha. Tienes que comprobar que estás dentro de tu perfil del fanpage. Desplegado esto, en mi caso yo estoy en mi perfil personal. Entonces, solo clic en ver perfiles y aparecerán todas mis páginas fanpage. Le doy clic en justo el fanpage que estoy viendo y que quiero ver como visitante y comenzará a cargar el perfil de dicho fanpage. Ahora sí, ya estamos dentro. Solamente un clic en estos tres puntitos y en el nuevo menú darle clic en ver cómo. Y así estaríamos entrando a la vista de usuario. De lo más importante, posiblemente estás viendo que no aparecen los comentarios ni la opción para comentar. No te preocupes, esto es porque es la nueva versión de cómo ve el usuario. Ya que ahora esta vista se centra en la información que tú estás compartiendo en tu fanpage y que es vista por tus propios usuarios. Bien, para volver a la vista normal debemos salir. Así que clic en salir de ver cómo y regresamos a cómo lo veríamos como siempre. Muy importante, recalco, estamos viendo el Facebook como el perfil del fanpage. Si queremos ahora salir del perfil del fanpage, debemos repetir el proceso. Ir arriba, ver todos los perfiles, clic en el perfil personal y recién habremos salido. Ahora vamos a ver cómo ver el perfil desde un dispositivo móvil. Igual que en computadoras, si tu cuenta de fanpage ya se actualizó a la nueva experiencia, debes primero ingresar al perfil de tu fanpage. Para ello, clic en este acordeón y aquí podemos ver nuestro perfil actual. Aquí, muy importante, debemos darle clic aquí y se desplegará nuestros otros perfiles. Debemos elegir el perfil del fanpage donde queremos ver la vista de usuario y al hacer un toque volverá a cargar, llevándonos al timeline o hoja de inicio del perfil del fanpage. Ahora, un toque en el acordeón y ahora un toque en el nombre del fanpage. Ahora, estamos viendo nuestro fanpage dentro del perfil y debemos darle un toque en estos tres puntitos. Y en este nuevo submenú, clic en ver cómo. Y recién aquí podemos ver la vista de nuestro fanpage como usuario en los dispositivos móviles. Muy importante. Posiblemente estás viendo que no aparece en los comentarios ni la opción para comentar. No te preocupes. Esto es porque es la nueva versión de cómo ve el usuario, ya que ahora esta vista se centra en la información que tú estás compartiendo en tu fanpage y que es vista por tus propios usuarios. Bien, para salir de este perfil, de esto, toque en ver cómo y listo. Ahora, para salir del perfil de nuestro fanpage, retrocedemos y en la parte de arriba desplegamos dando un toque en ese triángulo y elegimos nuestro perfil personal con toque. Volverá a cargar y nos regresará al timeline o página de inicio, esta vez de nuestro perfil personal. Y bien, espero que todo se haya entendido y éxito. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de Supergracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.